Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía, Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Leemos en el Evangelio de hoy, como Jesús anuncia a sus discípulos su pasión, muerte y resurrección, que es realmente el centro de su vida. Alguna vez escuché que algunos teólogos decían que los evangelios eran la narración de la pasión de Jesús, una larga introducción a la pasión de Jesús, porque ese es el centro de su misterio. Son esos eventos, los eventos pascuales, los cuales vamos a empezar a preparar ahora, en estos cuarenta días de cuaresma, prepararnos para su pasión, muerte y resurrección. Bueno, tú, Jesús, sabías a qué venías, tú sabías cómo iban a suceder las cosas y lo tremendo que iban a hacer. Y por eso les vas explicando poco a poco a tus discípulos lo que va a pasar, aunque ellos no lo entendían, no entendían y no entendieron hasta después, hasta que vino el Espíritu Santo y les aclaró todo, cómo se escandalizaron, cómo salieron corriendo. San Juan es el único que se quedó ahí, junto a la cruz de Jesús, junto a María, junto a las santas mujeres, pero también completamente desconcertado. Incluso cuando resucitas y te les apareces, pues ellos no creían que fueras tú, pensaban que eran un fantasma y tienes que convencerlos de que eres realmente tú. Es un gran misterio, un gran misterio que nunca terminaremos de meditar. Es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Es necesario que sufra mucho, realmente Señor, tú sufriste mucho en tu pasión y nos viene muy bien meditar tus dolores, son salud para nuestra alma. Ayúdanos a meditar tu pasión, a ser valientes, a saberte acompañar en esos momentos, meditar tus palabras también. Es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, es necesario. Pero ¿cómo es necesario? Si tú eres Dios omnipotente, tú no estás sujeto a una necesidad cósmica. No es que el destino te domine, un hado, un misterioso hado, que las cosas vayan dirigiéndose hacia un destino ciego y misterioso, al cual tú te tengas que someter. No es así, porque tú eres Dios y tú eres omnipotente. Entonces, hemos de entender esta necesidad de alguna manera, de una manera distinta. ¿Cómo que es necesario? Y no es difícil pensar que es necesario porque tú lo elegiste y como tú eres omnipotente, pues las cosas se van a hacer, como tú has querido. Tú te has dado cuenta que caminar por ahí, por ese camino estrecho de la cruz, por ese camino estrecho de tu pasión, es lo mejor y lo has elegido eternamente y de un modo misterioso con el Padre y el Espíritu Santo. Tú lo has elegido y ahora humanamente, pues caminas por ahí. Es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho. Pensando en esa necesidad como algo que tú has querido y que va a suceder, porque así lo has querido, Santo Tomás se pregunta, ¿Era necesario que el Hijo de Dios padeciera por nosotros? Y responde, lo era, ciertamente, y por dos razones fáciles de deducir. La una, para remediar nuestros pecados. La otra, para darnos ejemplo de cómo hemos de obrar. Así, Santo Tomás responde a esa pregunta, ¿Era necesario? Pues sí, sí era necesario. Dios quiso así. ¿Por qué quiso así Dios? Para salvarnos. Para salvarnos de nuestros pecados, para remediar nuestros pecados. Por un lado y por otro lado, para darnos ejemplo de cómo hemos de obrar. Dios también podía habernos salvado de nuestros pecados de otra manera. Podríamos preguntarnos, ¿Podría haber sido así de otra manera? Pues, pues a lo mejor, ciertamente podría habernos perdonado nuestros pecados de otra manera, pero, pero a lo mejor nosotros no habríamos entendido lo tremendo que es el pecado. A lo mejor no nos habíamos movido interiormente para pedirle perdón de nuestros pecados, sino sólo viéndolo en la cruz. O sea, Dios sabe por qué elige ese camino tan difícil, tan costoso. ¿Para qué? Para salvarnos de nuestros pecados. Para que fuera efectiva esa salvación que tiene que pasar por el corazón del hombre. Por eso esas dos razones de las cuales se usa Santo Tomás están más unidas realmente. Porque tú, Jesús, nos pones ejemplo en la cruz de cómo hemos de actuar, cómo hemos de continuar un poco más adelante Santo Tomás diciendo sobre la segunda razón. O sea, para darnos ejemplo de cómo hemos de actuar, dice, la segunda razón tiene también su importancia, ya que la pasión de Cristo basta para servir de guía y modelo a toda nuestra vida. Pues todo aquel que quiera llevar una vida perfecta no necesita hacer otra cosa que despreciar lo que Cristo expresó en la cruz y apetecer lo que Cristo apeteció. En la cruz hallamos el ejemplo de todas las virtudes. Y realmente amar lo que Cristo ama y despreciar lo que Cristo desprecia, eso, a fin de cuentas, eso es la santidad. Y a fin de cuentas eso es también como nosotros podemos conseguir la salvación uniéndonos a Él obviamente los sacramentos que nos dan el perdón de nuestros pecados, el bautismo en primer lugar y luego la confesión una y otra vez porque lo necesitamos, la eucaristía por la cual nos unimos a Él, pues es para irnos identificando con Él, no simplemente uniéndonos a Él como si fuera una cosa sino uniéndonos vitalmente a Él queriendo lo que Él quiere y despreciando lo que Él desprecia. O sea, tener un corazón como el de Cristo eso es realmente la santidad y eso es realmente la salvación. Una persona salvada es la persona que quiere como quiere Cristo, que rechaza lo que Cristo rechaza. ¿Qué es lo que rechaza a Cristo? Pues rechaza el pecado. No a los pecadores, rechaza el pecado. Pues le pedimos a Él que nos ayude a continuar el texto de Santo Tomás hablando de pero eso nos está acabando el tiempo, no vamos a detenernos en las virtudes en las cuales se detiene Santo Tomás pero habla de la paciencia, de la humildad, de la obediencia, etcétera, etcétera. Cómo Él se despoja realmente de todo y sufre, sufre mucho pero obedeciendo a su Padre, siempre mirándolo a Él, siempre unido a Él buscando nuestro beneficio. Contemplar la cruz, pues te pedimos Señor que nos ayudes ahora que comenzamos la cuaresma, que nos ayudes a contemplarte, que nos ayudes a acompañarte, a llegar muy bien preparados a ese trío pascual para que podamos sacar tantos, tantas gracias y tantos beneficios con los cuales nos quieres colmar. Y acudimos a María que está junto a la cruz de Jesús de pie. Madre nuestra, ayúdanos a saber estar junto a Ti en la cruz para aprender todo lo que Jesús nos quiere enseñar. Te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para poneros por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guardia, intercede por mí. Amén.